Hola amigos, ¿qué haces? He, she, it, we, you, They, las imágenes te ayudarán a asociarlos y recordarlos. Conjugaremos los pronombres con el verbo be. I am, I'm, yo soy, you are, you're, tú eres, he's, his, él es, she's, she's, ella es, it is, it's, eso es. Recordemos que estos tres son los únicos que siempre, siempre llevarán is, exclusivamente. You are, you're, ustedes son, they are, they're, ellos son. Tú ya te sabes el verbo be, cuéntanos en los comentarios cómo lo aprendiste. Vamos con los ejemplos. I'm, I'm student. No olvides suscribirte. You're, you're a little girl. Is, he's a DJ. She's, she's a waitress. ¿Quién recuerda cómo se dice mesero? Si no lo recuerdas, aquí te dejo el video. Vamos con it. Lo usamos para objetos. Por ejemplo, This hat is very cool. It's very beautiful. Es muy hermoso. En vez de hot, decimos it. Pronto te traeré un video de ejemplos únicamente de it. ¿Cómo usamos we are? Muy fácil. We are the champions. ¿Recuerdan? We are the champions. ¿Quién la recuerda? Y por último, they're. Oh my God, ¿ya vieron el error? ¿Cuál es? Si te diste cuenta, déjalo en los comentarios. They're sisters. Good job. That's all folks. See you later. Bye. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.